La ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo, una frase de Jerónimo. Comenzamos con esta frase, que es muy interesante porque nos enseña realmente a qué estamos llamados con respecto a compartir la escritura. Como la gran comisión que nos es encomendada, vayan y lleven el mensaje a todas partes, a todas las naciones. Pero si la gente no tiene acceso a la escritura, si la gente no tiene acceso a la Biblia, pues no va a ser capaz de conocer a Cristo porque Cristo se conoce a través de la escritura, a través del mensaje. Es un mensaje que está escrito. Al ser un mensaje que está escrito, que está hecho con palabras, pues requerimos evidentemente que se utilicen los mecanismos para entender el mensaje, mecanismos existentes, lógicos, razonables para poder entender el mensaje que nos es dado a través de las palabras. Las palabras que estamos acostumbrados a usar diariamente y que necesitamos interpretar, pues de la mejor manera para que ese mensaje definitivamente llegue y llegue sin alteraciones. La ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo. Estoy siguiendo un poco con el ejemplo que les daba acerca de la desaparición de una cultura. Los quiero trasladar en este momento hasta el siglo III antes de Cristo, incluso un poco antes. Sé que tenemos unas personas muy técnicas acá, que tienen mucha formación. Me perdonan que voy a utilizar unos términos simplificados si se quiere. Me referiré a judíos tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento con esa misma palabra, judíos, para no complicar un poco el concepto y no ponernos como tan, no entrar como en tanto detalle. Los judíos de aquella época, pues, no tenían necesidad de tener su documento, es decir, me refiero a la ley y los profetas no necesitaban tener el documento en otra lengua diferente a la que ellos utilizaban. Ahora, entendemos que utilizaron el hebreo y el arameo y que también tuvo algunas evoluciones en el tiempo, de acuerdo a la creación de nuevas palabras, de cómo es el lenguaje rico y se transforma, de acuerdo a lo que comentamos hace unos minutos. Desde ese punto de vista, logra uno entender que, pues, si ellos vivían en su ciudad, tenían su reino, no necesitaban realmente que este documento, el Antiguo Testamento, estuviese en otros idiomas, en otras lenguas, no era necesario. Luego viene el periodo de la dispersión, recuerdan ustedes que ellos fueron llevados a cautividad durante 70 años. Durante ese proceso de 70 años en cautiverio, pues, ocurren varias cosas en el tema cultural, en el tema de la forma en la que los jóvenes asumieron la nueva cultura a la cual fueron llevados. Y veámoslo de esta forma, si una persona salió a la cautividad con 50 años y estuvieron en la cautividad 70, significa que la persona murió en cautividad, no alcanzó a regresar. Tendríamos que entender entonces que tal vez un niño de 10 años alcanzó a ver el templo, lo alcanza a recordar con la majestuosidad que tenía, y está en cautiverio durante 70 años y regresa aproximadamente con unos 80 años. Y logra ver la diferencia entre el templo antiguo, el templo de Salomón y el nuevo templo que están comenzando a reconstruir. Y es ahí cuando encontramos unos pasajes en donde ellos se lamentan, se entristecen, porque no ven la gloria que tenía el templo nuevo. Y la escritura les dice, los profetas les dicen que la gloria postrera será mayor que la primera porque este es el templo que llega a conocer Jesús. Ahora, regresemos al tema de los niños y de los jóvenes que nacieron o que vivieron durante este periodo de la cautividad. Muchos de ellos no quisieron regresar. Muchas familias, una vez se les autoriza el retorno a Jerusalén, prefieren quedarse allá. Por muchas razones, probablemente porque ya habían hecho familia, porque tenían algún tipo de negocio, porque tenían tierras, porque había algo en esa cultura que ya les había hecho desear quedarse allá. No sé si le ha pasado a ustedes cuando viajan entre una ciudad y otra, incluso en el mismo país, que ya tienen, inicialmente es un poco difícil por las palabras que se usan, por las expresiones, por los nombres de los lugares, pero una vez ya se han acomodado, lo sienten normal, lo sienten natural, no es necesario cambiar de ciudad porque allí ya se sienten cómodos. Y es un poco lo que pasa con los israelitas en aquel momento. Ya algunos se sentían muy cómodos, tenían familia, se habían arraigado, pero no solo eso, sino que ahora habían asimilado el lenguaje y el idioma del lugar en el que estaban. Y así como asimilaron un lenguaje nuevo, también dejaron de utilizar el lenguaje de sus padres, el lenguaje de sus abuelos. Y hay una doble necesidad acá, una necesidad interna en el pueblo de Israel de tener los documentos en un lenguaje, en un idioma que pudieran comprender, y una necesidad ya más política, histórica, relacionada un poco con la renovación política que se había dado, los cambios políticos que se dieron en el mundo antiguo. Ya encontramos, más adelante, insisto, la necesidad de que estas nuevas generaciones de israelitas pudieran acceder a documentos que estuvieran escritos en el nuevo lenguaje que habían adoptado como propio, que pudieran llegar a entender no solo las leyes, sino los profetas, a partir del lenguaje nuevo. Pero pues había una gran dificultad y es que no estaba permitida la traducción del lenguaje. Esta es una imagen de la biblioteca de Alejandría. Les voy a compartir enseguida acá un poco de la historia. Tenemos a Alejandro Magno, fundador de Alejandría, una ciudad que todavía existe. En la segunda fotografía tienen una vista aérea de la Alejandría actual, norte de Egipto. Pero regresemos hasta el periodo de Alejandro Magno, una vez él muere, el poder es ostentado por la dinastía de los Ptolomeos. Encontramos allí a Ptolomeo I, Ptolomeo II. Dependiendo de la fuente de la que ustedes le dan, van a encontrar que fue Ptolomeo I quien insistió con la creación del museo. Otros dirán que fue Ptolomeo Filadelfo, que también es llamado Ptolomeo II. Bueno, son detalles que realmente para esta clase no son tan primordiales. Lo cierto es que se da en Alejandría el origen, no solamente a la palabra, sino que se crean los museos. Y el museo viene derivado de la expresión de la palabra musa. Musa, la que inspira, la que inspiraba a los creadores, a los artistas, para hacer sus obras de todo tipo. De manera que este periodo en Alejandría es muy interesante no solo por la creación de los museos, sino también por una muy importante biblioteca de aquella época que se estima fue la más grande del mundo antiguo. Y también tenían un proceso de tener una universidad con alrededor de unos 14.000 integrantes en ese momento. Una importantísima universidad. Esa es la época en donde se enseñaban todas las ciencias que se conocían hasta ese momento. Hablamos de grandes avances en la matemática, en la ingeniería, en la arquitectura, en la medicina. Y es justamente en este periodo tolemático en donde surge la necesidad no solo de conocer la cultura de quienes eran gobernados por ellos, sino también de entender cuáles eran sus leyes para poder gobernarlos mejor. Desde ese punto de vista se cita a un grupo de expertos del pueblo de Israel para que hagan una traducción de su documento fundamental. Estoy hablando, insisto, del Pentateuco y de los textos de los profetas que ellos utilizaban en sus eventos espirituales. Narra la historia en una carta que ustedes van a leer posteriormente, con más detenimiento. Narra la historia que Ptolomeo envía al sumo sacerdote de los judíos, un par de emisarios, con el fin de invitar a seis integrantes de cada una de las doce tribus de Israel para que viajaran hasta Alejandría e hicieran la traducción del documento, buscando, como ustedes lo leerán, mantener el sentido original del texto. Ya desde aquella época se entendía la importancia de la filología sin que fuese llamada como tal, pero se entendía la importancia de lograr capturar la esencia de un texto en el momento en que se va a hacer traducción a otro tipo de idioma. Estamos hablando entonces de la historia de este documento que ustedes conocen o van a conocer como la Septuaginta. La Septuaginta es la versión en griego del Antiguo Testamento que conocemos nosotros. Resumo la historia con esta lámina sencilla. Están las escrituras en hebreo. La intención es llevarlas al idioma griego que dominaba el mundo antiguo en este periodo. Efectivamente, son enviados seis traductores de cada una de las doce tribus. Eso nos da setenta y dos traductores. Cuenta la historia que fueron recibidos por Ptolomeo. Hacen una fiesta impresionante en honor a ellos. Los tratan con muchísimo más honor que a muchos otros visitantes ilustres. Y luego les ceden un espacio en la llamada Isla de Faro. Nos estamos refiriendo al Faro de Alejandría, una de las maravillas de la antigüedad. De manera que allí duran durante un periodo que curiosamente equivale a setenta y dos días durante el cual hacen el proceso de traducción. Y a este documento final le llamamos la Septuaginta. Septuaginta no significa setenta y dos. Septuaginta significa setenta. De manera que estamos hablando de la traducción de los setenta. Por alguna razón que desconocemos con precisión, no dicen la traducción de los setenta y dos, sino dicen la traducción de los setenta. Y así se le conoce como la Septuaginta. Entonces, el documento que ustedes van a leer y que ya lo tienen en Campus Virtual, se llama así, Carta de Aristeas a Filócrates. Lo pueden descargar y lo leen por favor porque es un documento bien extenso que tiene la posibilidad de, van a tener ustedes la posibilidad de aprender muchísimo más acerca de este tema. Se los recomiendo realmente. Es un documento histórico muy interesante, pero de verdad que es bien interesante. Y los invito a que lo lean cuando tengan un tiempo suficiente. Disculpe, ¿puede nombrar el libro de nuevo, por favor? El documento se llama Carta de Aristeas a Filócrates. Carta de Aristeas a Filócrates. Ya lo tienen en Campus Virtual, lo encuentran ahí. Cuando ustedes entran al programa, lo encuentran ahí. Ya está listo. Gracias. Con gusto. Entonces decía, ¿cuál es la importancia de este documento? ¿Cuál es la importancia de la Septuaginta? Cuando viene Jesús, aparece Jesús en escena y aparecen los apóstoles, era la versión que estaba vigente en ese instante. Permítame un momento, por favor. Bien, entonces, decía, la importancia de la Septuaginta es una importancia evidentemente histórica, porque se estima que el apóstol Pablo prácticamente la cita en todas sus cartas. Pero no solo eso, cuando ustedes leen los evangelios, también vamos a encontrar que no solo Pablo, sino otros apóstoles citaron pasajes de la Septuaginta, sino que Jesús mismo citó versículos de esta versión. De manera que adquiere una importancia histórica notable. Y es porque estaba escrita en el idioma que estaba vigente en ese momento en Jerusalén. Posteriormente tenemos este otro documento, al que vamos a llamar así la EXAPLA. No estoy haciendo un recorrido estrictamente histórico en el sentido de que vamos evolucionando en los años. Voy a ir un poco a vez adelante, otra vez regreso, porque digamos más bien estoy tratando de hacerles un recorrido sobre documentos que de acuerdo a su importancia merecen ser notados, merecen ser conocidos por ustedes. La EXAPLA la conocemos en este caso como la primera edición crítica del Antiguo Testamento y le llamamos edición crítica porque lo que hacía era, en un mismo documento, sumar el texto hebreo original en la primera columna, EXAPLA de seis, en la primera columna, habían seis columnas, la primera columna era del texto hebreo original y en las otras cinco columnas tenía diferentes traducciones hechas en griego. Entonces lo que se buscaba era que el lector pudiera hacer un análisis comparativo entre el texto hebreo original y las diferentes transmiteraciones o traducciones que pudiéramos tener hasta ese momento principalmente en el idioma griego. Esta imagen que ven ustedes de fondo en la pantalla corresponde a una imagen del EXAPLA. Si ustedes alcanzan a ver, encuentran varias columnas, pero cuando uno ya es mucho más juicioso encuentra que no solamente hay seis, sino que hay nueve columnas, porque seis corresponden a las traducciones que les mencioné y tres más corresponden a las anotaciones que hizo orígenes con respecto a lo que él encontraba en el análisis, en el estudio de los documentos. Si había algún tipo de variaciones, por supuesto, y las variaciones entre una y otra versión están dadas en el sentido de que si en este instante le solicito a ustedes que copien un documento, ni siquiera que lo redacten o que lo inventen, sino que lo copien y les doy un documento original a cada uno, es probable que algunos no transfieran el documento tal como viene. Es probable que algunos utilicen un signo de puntuación adicional o que a algunos les falte un signo de puntuación o que se produzca un error de ortografía, que se utilice otra letra o simplemente porque en un país la palabra se escribe de una forma y en otro país se escribe o pronuncia de una forma muy similar, pero que tiene algún tipo de variación. De manera que esas variaciones son las que más fácilmente se encuentran entre una y otra versión. Regularmente no son variaciones doctrinales importantes, sino que casi siempre están en ese sentido. Pero el objetivo básicamente era que pudiésemos tener una versión en idioma original y que se pudiera hacer un estudio comparativo, un estudio crítico como lo mencionamos, y que el lector pudiera encontrar esas diferentes variaciones. Por eso es interesante este documento del Exapla. Ahora, por supuesto que estamos hablando de una clase de filología y no de canon bíblico, y entendemos la importancia de hacer estos estudios comparativos entre diferentes versiones de los documentos que vayamos a analizar. Digamos entonces, hasta el siglo III, en el siglo III aún no teníamos un canon del Nuevo Testamento, ni siquiera una versión definitiva, por supuesto, pues no teníamos un canon aproximado y ya se venía haciendo necesidad, porque imagínense ustedes que Pablo, por ejemplo, le escribe una carta a los corintios. Pero le mando otra carta a los filipenses, y el contenido tanto de una como de otra no es el mismo, son contenidos diferentes. Pero nos encontramos que a la gente que está en Corinto le interesa leer las demás cartas que le fueron enviadas a las otras iglesias, y también le interesa conocer los evangelios, y también le interesa saber qué pasó con los apóstoles después de que Jesús ya no estuvo con ellos. Solo que compartir esa comunicación, esas historias, esos documentos, esas cartas, definitivamente no era fácil. No es como que si yo le voy a enviar un correo a uno de ustedes en este instante y le pongo con copia a todos los demás, y sería muy sencillo que todos tuviésemos el mismo documento al mismo tiempo. Pero es que ni aún así, porque todos recibiendo el mismo documento lo leemos, y algunos van a tener una interpretación diferente del documento, a pesar de ser el mismo documento. Pero devolvámonos solamente al hecho técnico, al hecho de cómo compartir unos documentos que están a kilómetros de distancia, a cientos o a miles de kilómetros de distancia, entre unos y otros, y lograr que los documentos fueran compartidos en todas las iglesias, y las iglesias no eran estas grandes iglesias que existen hoy en día, sino que regularmente le llamábamos iglesia a una pequeña agrupación de personas que se reunían en la casa de alguien, y esas eran las iglesias del Nuevo Testamento. Cuando hablan en el sentido de que se están reuniendo personas en una iglesia, regularmente eran grupos pequeños, no eran los miles que encontramos hoy en día. Teniendo en clara esas dificultades, y además entendiendo el tipo de documentos, que podíamos encontrar en el Israel antiguo, pues así con el ejemplo que les puse acerca de otras culturas que han desaparecido y de quienes queremos hacer una investigación, lo mismo ocurría con el pueblo judío. Es decir, cómo nosotros encontramos del pueblo judío no solamente evangelios, no solamente las cartas de los apóstoles, sino que esos documentos, investigando sobre ese pueblo, podemos encontrar su reglamento, su forma de ver el mundo, su arte, su expresión cultural, las otras formas literarias que tenían. Y por el hecho de que tengan un tratado de cocina, por ejemplo, no significa que porque está escrito en hebreo, en hebreo, entonces lo vayamos a incluir como parte del canon bíblico. Entonces, era necesario pues identificar cuáles eran los libros que realmente interesaban desde el punto de vista espiritual. Y esa, pues digamos, ha sido aún hasta nuestros días la historia de las dificultades que se le presentan al canon. Otra aproximación de un canon, en este caso la primera para la iglesia cristiana, fue una aproximación que hizo Marción, siglo II, romano, un hombre que era muy adinerado, comerciante, muy influyente, pero él quiso construir un canon, es decir, agrupar documentos que se convirtieran en el faro para las personas que querían tener pues su orientación espiritual. Lo que pasa es que él termina construyendo una ideología propia. A él no le gustaban los demás evangelios, dejó solamente el evangelio de Lucas. No le gustaban los demás evangelios, dejó solamente el evangelio de Lucas. y no lo dejó completo. Le quitó los dos primeros capítulos porque no le gustaba lo que decía. También quita las epístolas pastorales de Pablo porque Pablo lo convencía como como maestro, pero los demás no. De manera que no intentó incluir a ninguno de los demás apóstoles ni sus enseñanzas, solamente las de Pablo, pero por ejemplo Tito y Timoteo no se encuentran allí en este en este canon de de Marción. Lamentablemente cayó en energía y comenzó a enseñar unas cosas totalmente contrarias incluso a lo que expresaban los los apóstoles y a lo que expresaban las cartas que él mismo estaba aceptando. Vamos ahora al día Tesarón. El día Tesarón es un documento también muy interesante construido por Tassiano siglo segundo también y él hace una compilación de los cuatro evangelios ya los cuatro evangelios como los conocemos hoy en día pero tal vez ustedes se han dado cuenta que cuando leemos un pasaje del evangelio nos vamos a encontrar con que no todos cuentan la misma historia al mismo tiempo. tal vez ustedes han notado que comienza uno en uno de los evangelios a leer un pasaje que como que no cuenta los detalles en ese mismo evangelio sino que los detalles los encuentra en otro evangelio luego los evangelios se complementan unos a otros algunos nos dan un comienzo de la historia otros nos dan en el final de la historia u otro nos dan un detalle de la historia pero pues eso no le gustó a Tassiano él quería organizar un solo documento de manera que él toma los cuatro evangelios y reescribe un solo texto en un relato único secuencial y adiciona unas concordancias que realmente eran unas apreciaciones propias de lo que él consideraba que era lo que las personas deberían aprender deberían estudiar de las enseñanzas de los de los apóstoles me adelanto bastante hasta este punto me adelanto bastante en el tiempo voy a hablarles ahora de otro documento que se llama el canon muratorial recuerden que no estamos dando una clase de canon bíblico tendremos la oportunidad de algunas clases sobre el canon bíblico pero por ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de la filología y siga por favor ¿qué significa el término de atesaron? ¿dónde viene? sí justamente tiene que ver con la cantidad de documentos que estaban siendo utilizados en ese momento por el por el compilador y tiene que ver con el hecho de que es un documento grande un documento extenso un documento digamos un documento maestro que reúne a otros documentos más pequeños entonces regresamos acá hasta el canon muratoriano y no es porque lo haya escrito Muratori Muratori realmente era un monje de la organización romana que trabajaba en la biblioteca Ambrosiana de Milán y trabajando allá en esa biblioteca encuentra un documento encuentra un documento que contenía un listado de nombres él no encuentra un libro como tal sino encuentra un listado de nombres de libros ese listado tenía es datado de aproximadamente 200 años después de Cristo y se considera como la compilación más antigua de textos canónicos que es muy similar al canon del Nuevo Testamento actual ahora estaba escrito en latín incluía se cree que incluía los cuatro evangelios pero realmente al documento le falta una parte y se alcanza a leer que contiene a los evangelios de Lucas y Juan pero en ese orden de manera que teniéndolos en ese orden Lucas y Juan venimos creyendo venimos entendiendo que el documento estaba diseñado por personas que ya de alguna manera habían entendido el orden de los evangelios como lo conocemos hoy Mateo, Marcos, Lucas y Juan solamente solamente que al faltar la parte del documento no podemos aseverar con certeza pues que estuviesen escritos los cuatro contiene también los hechos de los apóstoles contiene tres epístolas de Pablo dentro de las cuales no se menciona la epístola a los hebreos sobre la cual hay una historia diferente y cuando hablemos de canon también hablaremos porque algunos no incluían la epístola a los hebreos aparecen unas epístolas llamadas las epístolas de Pablo a los laodicenses y a los alejandrines tan mal redactadas y con tan poca coherencia interna que incluso en esta época ya fueron consideradas por Muratori como apócrifas y ese canon incluía un apocalipsis de Juan y un apocalipsis de Pedro digamos lo que podía conocerse en ese instante acerca de ese canon luego ustedes han visto que tenemos un gran inconveniente con respecto a la formación del canon y a cuáles documentos eran válidos o no válidos y nos referimos a unos ataques internos y externos y externos pues evidentemente a todas las presiones políticas y religiosas de la época que a quienes les interesaba justificar su acción justificar su forma de gobierno o justificar su estructura religiosa y fundamentalmente apoyarse en los textos bíblicos de manera que surgen también lo que conocemos como ataques internos y cuando hablamos de ataques internos nos estamos refiriendo específicamente a que dentro de la misma puede ser dentro de la misma organización romana o por variaciones de los contenidos que por interpretaciones equivocadas querían darse de los textos bueno y otros terminan también creando documentos a nombre de personajes importantes de la escritura entonces inventan nuevos evangelios inventan nuevas epístolas en las que utilizan los nombres de los apóstoles o de personajes ilustres tanto del antiguo como del nuevo testamento para darle cierto sentido de autoridad eso lo veremos insisto cuando estemos trabajando la formación del canon por ahora quiero mencionarles que existió también la lista de anastasio aproximadamente en el 367 después de cristo y llegamos acá a Jerónimo recuerden ustedes que sobre el 382 se le encarga traducir una versión definitiva al latín y a él es un proyecto que le interesa esta versión se llamó así la Vulgata Latina y la Vulgata Latina no porque fuese una versión principalmente creada en un lenguaje cuando decimos lenguaje vulgar no nos referimos a un mal lenguaje sino que estaba dirigido hacia las personas del común dirigido hacia las personas que hacían parte del pueblo y que querían entender la escritura en un lenguaje que les fuera cómodo de entender que fuera fácil de entender esto requiere por supuesto una un esfuerzo literario inmenso porque no es solamente convertir el mensaje desde un idioma hasta el otro sino además de eso hacer que tenga sentido y que no pierda su mensaje original esta versión Vulgata Latina es la que más adelante es conocida también publicada por Gutenberg conocida como la Biblia de Gutenberg recuerden ustedes que la Biblia fue el primer libro que se imprimió en una imprenta como tal esta versión de Jerónimo estará en el concilio de Trent en 1546 como la versión única auténtica y oficial de la Biblia para la organización romana que posteriormente en el año de 1979 sometida a una revisión y que en este momento se considera como su texto oficial en latín la importancia de Jerónimo como traductor como filólogo es fundamental hasta el punto de que el 30 de septiembre se conoce como el día internacional de la traducción y tiene mucho que ver con él más adelante en el año 382 después de Cristo nos encontramos con el concilio de Roma el concilio de Roma hace como lo mencionamos pues la adopción del texto y tenemos la primera Biblia digamos compilada muy similar a la que tenemos hoy 46 libros del antiguo testamento de las fuentes que allí incluyeron los deuterocanónicos y adicionalmente 27 libros del nuevo testamento esta compilación o este documento tal y como lo estamos mencionando fue confirmado en los concilios de Iphone y de Cartago y en estas reuniones participó también Agustín quien será importante en las historias que tendremos en próximas clases luego entonces regresamos a la frase con la que iniciamos la ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo un poco Jerónimo se ve traicionado por Roma quien decide modificar cambiar el principio con el que fue creada esta traducción y es que llegara a las personas más sencillas y que las personas pues pudieran entender el mensaje del evangelio en este caso se reserva entonces Roma el derecho a interpretar la escritura la interpretación únicamente debía provenir de ellos pero también se castiga con la muerte de la traducción el latín ya no era en este momento el idioma más importante y por supuesto pues la mayoría de las personas tampoco lo entendían ya teníamos otras lenguas que eran mucho más importantes en diversas naciones el alemán el francés el italiano el español anglosajón y por supuesto muchísimas lenguas europeas para quienes el latín no era una opción viable para el estudio de las escrituras sin embargo pues insisto se castigaba con la muerte la traducción de manera que no todos optaban pues por por enfrentar al poder romano de aquella época hay un grupo que lo hace se llama los cátaros los cátaros tienen como punto de vista importante el hecho de que tenían en su deseo histórico contar con documentos que fueran escritos en sus idiomas y no en latín lamentablemente los cátaros también se desvían de la enseñanza crean una heredía bastante compleja bastante retorcida los cátaros fueron extinguidos por la cruzada elvigense una cruzada por supuesto organizada también por Roma llegamos ahora al siglo dieciséis tenemos una versión completa del antiguo testamento y un nuevo testamento en inglés es una versión de John Wycliffe es una versión muy interesante que más adelante sirvió de base para otra traducción que hace John Holmes al checo John Wycliffe fue juzgado en varias ocasiones por la organización romana en una de ellas en una de las últimas expresa la frase que tenemos ahí en pantalla contra quien piensan ustedes que están peleando contra un anciano que ya está al borde del sepulcro no contra la verdad la verdad que es más fuerte que ustedes y que los va a vencer y narra la historia que John Wycliffe sale caminando del lugar en donde lo juzgaban y nadie se atreve a detenerlo se llama la estrella matutina de la reforma esta versión fue realmente importante inspiradora para otros escritores otros autores vamos ahora hasta Maguncia la ciudad que se destaca por ser el lugar donde Gutenberg inventó la imprenta y por supuesto en donde tenemos la versión de Gutenberg resumimos los conceptos básicos en esta imagen en concilio de Trento ya estima que la Vulgata Latina es un texto bíblico oficial para Roma y en escena aparece Erasmo de Rotterdam insisto en que no es posible que usted haya hecho una investigación sobre filología sin haber leído sobre Erasmo de Rotterdam no me imagino que ustedes no se encontraron a Erasmo de Rotterdam en su investigación pero a pesar de eso vamos a hablar un poco de él vamos a redondear algunas ideas esta imagen que tienen de fondo en la pantalla alguien me rayó la pantalla permítanme un segundo resolvemos que se encuentran en la pantalla de la glacia de la glacia de la glacia Gracias. Disculpan porque como esta es la grabación que vamos a subir al canal de YouTube, la idea es que quede sin tantos errores. Hay una opción que se llama anotación, que si ustedes la utilizan, es como una especie de lapicito. Dice anotar, entonces rayan la pantalla, la idea es que por favor no la utilicen. Bueno, continuemos. Entonces estamos en este punto en el que quiero mostrarles algunas traducciones que son importantes, es importante que ustedes las conozcan. Comenzamos desde 1524 con una traducción al holandés y cada una de las traducciones que les he puesto allí pues tiene una relevancia, realmente una relevancia histórica. Allí tenemos la traducción de Lutero, tenemos la Bishop Bible, tenemos la Casiodoro de Reino, la Biblia del Oso, la King James, que es fundamental en inglés, es casi tan importante como la Biblia del Oso en inglés en este caso. Hay unas traducciones que siempre me gusta recomendarles, la traducción de Pandita Ramavai, para que la averigüen, la conozcan, escrita en hindú, escrita en maratí, que es una de las muchísimas lenguas que tenemos en la India. En el siglo XIX se hizo una traducción aproximada de 400 de la Biblia, 400 idiomas y se estima que actualmente hay alrededor de 7099 lenguas en el mundo con 670 traducciones actuales de la Biblia completa. De manera que les queda una tarea importante a ustedes, escoger a ver cuál idioma no ha sido traducida a la Biblia, comenzar a estudiar lo suficiente para hacer una traducción, porque hay mucha gente que todavía no conoce del Evangelio, porque no les ha llegado la palabra todavía a su propio idioma. Regresamos entonces acá con Erasmo de Rotterdam, un personaje de verdad muy interesante, de verdad que si no lo encontraron en su investigación, les sugiero que lo lean. También tienen un documento activo ya en plataforma sobre Erasmo de Rotterdam, sobre la historia de su vida profesional, por llamarlo de alguna forma. Bueno, como se hizo filólogo, como consideraba de importante el aprender muy bien una lengua para poder hacer una traducción fiable. Se preocupó realmente muchísimo por esto. Se le consideró como un terremoto ideológico en la cristiandad de Europa Occidental, y es que a pesar de ser un sacerdote agustino, encontramos un hombre que estaba en contra de la tradición monástica, de la vida monástica de aquella época. Y va en contra de los teólogos intolerantes, entendiendo a un teólogo intolerante como aquella persona que, haciendo parte de la organización romana, se sumaba a la escolástica como su forma de aprendizaje y de enseñanza. Y la escolástica a su vez, me perdona la simpleza, entendida como aquella que se fundamenta en el argumento advericundiam, que es el argumento de autoridad. Cuando hablamos de argumento de autoridad, nos referimos a que la explicación se le da a algo porque alguien lo dijo. Me explico. Dos más dos es cuatro. ¿Por qué? Porque lo dijo el profesor, porque lo dijo la profesora. Es el argumento de autoridad. La interpretación de la escritura, de este pasaje de la escritura, es así. ¿Por qué? Porque lo dijo Roma, porque lo dijo el líder de Roma. De manera que ese era el argumento de autoridad y eso, pues, para algunos pensadores, termina siendo no tan, no una evidencia, pues, como tan efectiva en el momento de estudiar un pasaje de la escritura. Y deciden irse hasta allá, hasta los originales, hasta los documentos originales. Erasmus de Rotterdam conoce a Tomás Moro, a John Collet, de ellos aprende también este proceso de convertir documentos de un lenguaje hasta el otro. Y se produce un documento muy interesante, que tampoco puede ser ajeno a ustedes, que lo tienen que comprender ampliamente. Es el Textus Receptus, obtenido en 1516. Es una edición del Nuevo Testamento en griego. Es tan importante que sirvió de traducción, sirvió de base para las traducciones que posteriormente hizo Martín Lutero. Las traducciones al inglés de Tindall, la Reina Valera en español y muchísimas, muchísimas traducciones europeas, también en francés, bueno, prácticamente todas. Estaba esta versión acompañada de notas de estudio y se corrigieron alrededor de 600 errores de la Vulgata. Y cuando hablo de errores, nuevamente hablo no tanto de errores de fondo que tuviesen o que pusieran en peligro las bases doctrinales del cristianismo, sino que regularmente eran cuestiones de más de forma que de forma. Una de las frases que le atribuimos a Erasmo de Rotterdam, mi único deseo es que ahora que sea viejo se me permita disfrutar de los resultados de mis esfuerzos. Y esto tiene un poco que ver con la personalidad de Erasmo de Rotterdam, a quien no le gustaba como complicarse la vida con nadie, no quería pelear con nadie, quería estar bien con todos y, pues como él lo dice, disfrutar del trabajo que había hecho durante su vida. Hasta el punto de que queriendo quedar bien con todos, no queda bien con nadie, lo juzga Roma, Roma prohíbe los escritos de Erasmo. Acá en la imagen, el cuadro blanco que ven en el fondo de la pantalla, es un documento sobre Erasmo de Rotterdam. Fíjense ustedes que tiene rayas, tiene tachones, uno de los trabajos de la congregación del índice que se encargaba de destruir los documentos que no le gustaban a Roma. Pero tampoco quedó bien con Lutero, ni con los reformadores, porque pues al fin y al cabo no quiso casarse con ningún bando, perdón la expresión bando, lo que quiero decir es que no quiso irse con ninguno de los grupos que estaban en conflicto en este instante, y simplemente pues decidió mantener una posición mucho más neutral. Esto nos lleva entonces a profundizar un poco sobre el origen de la filología bíblica de Erasmo de Rotterdam. Vamos a encontrar a dos personajes muy influyentes en su vida, Lorenzo Valla, quien se hace famoso por el análisis de un documento que se llama La Donación de Constantino. La Donación de Constantino era un documento que se decía era muy antiguo, por supuesto originado por Constantino, en el cual le cedía una gran extensión de territorios al papado. Lorenzo Valla se hace reconocer como filólogo entre otras cosas porque determina que ese documento era apócrifo. Y la razón, bueno, hay varias razones, pero una razón de peso es por el hecho de que en el documento llamado Donación de Constantino utilizaban la palabra feudo, y la palabra feudo no existía en la época de Constantino porque no existía el feudalismo en Constantino, de manera que se comprendió que el documento había sido redactado muchísimo después y por esa razón era un documento apócrifo. Esa de manera general la historia de La Donación de Constantino, también influenciado por Antonio de Nebrija, quien fue procesado por la Inquisición para que no continuara con sus estudios de filología. Y fíjense que aquí no hemos hablado hasta ahora de hermenéutica. La interpretación de los textos de la hermenéutica se la estaban dando a los teólogos, pero a los teólogos que tenían el apoyo de la organización romana y los filólogos estaban intentando extraer el contenido del mensaje a partir de una traducción lo más acertada posible desde los textos antiguos. Y es así como Erasmo de Rotterdam decide emprender la tarea de llevar traducciones a lenguajes que fueran pues también entendibles por las personas más sencillas. El objetivo filológico de Erasmo, la renovación religiosa, moral y social de su época, en la parte inferior de la diapositiva encuentran la bibliografía para que hagan la comparación. Un mensaje de Erasmo de Rotterdam para nosotros hoy en día. Por otra parte, en cuanto a lo que se refiere a las disciplinas con cuyo auxilio podemos alcanzar más fácilmente este fin, la primera preocupación de usted, de usted hoy en día, debe ser el aprendizaje a fondo de estas tres lenguas, el latín, el griego y el hebreo, porque es cosa sabida que todo misterio de la escritura es transmitido en ellas. Tenemos muy buenas traducciones en el día de hoy. Tenemos traducciones al español excelentes, pero ninguna de ellas completamente perfecta. Captar, insisto, la esencia de lo que quiso decir el autor, de lo que quiso decir el Espíritu Santo a través de sus palabras, de las palabras que fueron utilizadas en los idiomas originales, no requiere un trabajo serio que nos permita llegar al fondo de lo que realmente quiso decirse. Y eso hace parte de su trabajo como líderes, como pastores, el trabajo que deben hacer a ustedes para poder llevar un buen mensaje a la iglesia, para poder llevar un mensaje acertado, para hacer que su pensamiento propio, sus propias ideas, no influyan en el mensaje, porque no necesitamos que usted le ayude a Dios. Ninguno de nosotros puede ayudarle a Dios a mejorar el mensaje. Nuestra tarea simplemente es transmitirlo tal y como bien. La importancia de Erasmo de Rotterdam como traductor. Hizo traducción de los trabajos de Eurípides, de Plutarco, de Isócrates, de Galeno, de Genofonte. Como ustedes ven, transcurrió su trabajo en medio de la política, de la historia, de la filosofía, incluso de la medicina. Era uno, fue un hombre que realmente se preocupó por entender el lenguaje en el que quería trabajar. También influenciado por John Collet, amigo de John Collet, quien comenta a Pablo desde la Vulgata, pero él quería hacerlo desde el texto griego y, por supuesto, corregir algunas fallas que pudiese tener la Vulgata. Tienen acá entonces, al lado izquierdo de la pantalla, ya finalizando, la portada original del documento de Erasmo de Rotterdam. En este link que encuentran abajo, estas diapositivas, una vez terminada esta clase, las ponemos en la plataforma para que ustedes tengan la posibilidad de descargarlas. Y acá en este link les dejo un regalo. Espero que les guste, bueno, que les guste tanto como a mí. Es una joya de la literatura, espero que les guste muchísimo. El documento que inicialmente produjo Erasmo de Rotterdam se llamó así, como en el título de esta diapositiva, Novum Instrumentum, no le llamó Nuevo Testamento. Nuevo Testamento se llamaba antes de que él hiciera la traducción, pero él lo tradujo y le puso este nombre, Novum Instrumentum. Luego volvió al título original, Nuevo Testamento. Justamente porque Testamento también debería ser entendido como pacto, Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. De manera que se hizo, digamos, esa corrección. Hay una dedicatoria que prepara Erasmo de Rotterdam para León X, en aquella época que la pueden leer también ahí en la diapositiva, ahora que la descarguen. Y esa dedicatoria es considerada como una ironía, dado que León X fue uno de los principales perseguidores de Erasmo. Hasta acá, lo que tenía preparado para ustedes la noche de hoy. Les insisto que el documento lo van a tener en unos momentos allí en plataforma para que puedan descargarlo. También les vamos a poner el link de los demás documentos que les he mencionado. ¡Gracias!